Hola, y bienvenido a Travel Security. Toma asiento por favor, ¿en qué tal puedo ayudar? Buenas, busco un lugar para visitar. ¿Qué destino me recomienda a usted? Pero, ¿qué tipo de viaje buscas? Pues tengo diferentes intereses y quisiera visitar un lugar atractivo para mí y mi pareja. ¿Qué les gustaría hacer en su viaje? A mí me gustaría practicar muchos deportes, sobre todo los deportes extremos. ¿A mi pareja le gustan los paisajes? Algo calmado y naturaleza. Bueno, deportes y naturaleza. ¿Qué te puedo ofrecer? Mira, tengo tres paquetes con alojamiento para dos personas. Las opciones son, uno, una gira de tres días y dos noches en Los Cabos, una en una semana. Allí hay una playa muy grande donde se pueden bucear y surpear. La segunda opción es una gira de tres días y dos noches a las Islas Margaritas, donde usted podrá disfrutar de su inmensa playa, hermosos paisajes y la calidad de su gente. Además de que pueden practicar deportes acuáticos y extremos. Y como tercera opción, es un tour de cuatro días y tres noches a las Islas de Calapa. Vamos, es una playa de arenas y blancas y hermosos paisajes. Además de que existen numerosas actividades que se pueden realizar como deportes acuáticos y extremos. Estoy indeciso, todo suena muy bien. ¿Cuál me recomienda usted? En Los Cabos San Lucas puedes hacer una excursión de avistamientos de ballenas corrobadas y un crucero hacia el atardecer con barra libre y snacks en yate. Yo te sugeriría que escogieran el tour de las Islas de Galápagos, ya que es un lugar paradisiaco, además de que se complementan con sus necesidades. Me encantaría ir al tour de Galápagos, me gustan mucho las playas y el mar, los deportes. ¿Pero es seguro realizar estos deportes? Sí, nuestra agencia se caracteriza por brindar servicios de calidad y calidez hacia los turistas. Y sí, es seguro realizar este tipo de deportes, ya que contamos con los mejores guías calificados en dichos deportes. ¡Qué alivio! Ahora estoy interesado en comprar ese viaje. Ok, pero ¿cuánto nos gustaría viajar? ¿Cuánto tiempo? ¿Es posible en dos semanas? Sí, claro, tenemos dos pasajes por un precio. Suena bien, lo quiero comprar. ¿Cuánto cuesta para los dos? Serían $2,800 la ida. ¿Es con hospedaje? Sí, un hotel de cuatro estrellas está incluido en el precio. Se llama Resort en Los Cabos. ¿Cómo hacemos para comprar un pasaje de vuelta? No se preocupe, nuestra agencia le ofrece el servicio de ventas de boletos aéreos. Un pasaje de vuelta le costará $1,000 adicionales. Le menciono un dato importante. Los requisitos migratorios que ocupa son su pasaporte y los documentos de identidad como la IME. Suena excelente, gracias. ¿Aceptas tarjeta de crédito? Claro que sí, aceptamos todas las tarjetas de crédito, así como también en efectivo. Cool, estoy ansioso por irnos de viaje. Va a ser regalo de San Valentín. Le menciono que la salida será a las 8 am en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, donde llegarán directamente al Aeropuerto Internacional de Los Cabos. Muchas gracias por la información. Por favor, permítanme su tarjeta de crédito. Tome, aquí está. ¿A cuántos meses lo quiere diferido? Para seis meses, por favor. Por favor, regálame su firma aquí. No hay problema. Por favor, ayúdame con el llenado de este formulario. Con mucho gusto. Ok, está todo listo. Aquí están los folletos informativos de Los Cabos. Muchas gracias por la ayuda. Encantado. Buena suerte con el viaje. Gracias.